Vale, ¿eso qué significa? Ya vuelvo a tener batería, ¿no? De la linterna, vale Tenemos compañía, gente Aguanta, este punto duro es Vale Cojones, no me mola ese sonido Burbón Ahí están Joder, ¿cómo se puede fallar con una escopeta a un metro de distancia, tío? Vale, era sangre, tío, lo que teníamos en la cara Nos la hemos limpiado, no era nuestra sangre, tío Era sangre de los bichejos estos que estamos matando Puedo cargarme Deja de gastar munición tontamente, vale Ya podemos pasar tranquilamente Vale, gente, no me tengáis en cuenta eso ¿Qué cojones? Vale, Burbón, estoy contigo Arteon, silencio Es el vagón militar de Hansa Están buscando a los bandidos Vale, se han marchado Podemos irnos Venga 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 Aquí arriba nada Vale Vale, te sigo, Burbón Lo has escuchado, ¿verdad? Lo estás escuchando Pues yo también Y no me mola La escopeta la verdad es que se nota Sobre todo para enfrentarnos ahí a corta distancia Eso sí Solo tiene dos balas, tío Eso me jode Una escopeta táctica Vendría también Claro Hagamos ruido ¿Por qué no? Tú dices, Burbón Yo te sigo ¿Qué es esto? Una escopeta Pero lleva una mejora, ¿verdad? Me la quedo Me la quedo, claro que me la quedo ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Creo que no No, no Una abertura Y una escalera Qué casualidad Tiene toda la pinta de ser una trampa A la mierda Vamos Sal de aquí Hijo de puta Vale, bien hecho Bien hecho Se ha cortado Por ahí ni de coña Vale, Burbón ¿Por qué te me adelantas, tío? Solo Sé que voy mirando las cosas Y tardo, tío Pero Mejor ir juntos, ¿sabes? Un filtro Para la máscara de gas Pero en realidad No sé exactamente Qué es eso No mola estar aquí Maldita sea Por si no tuviéramos bastante Con los nosalis Ahora estamos atrapados En un puto cementerio Artyom Busca los cuerpos Yo veré cómo podemos salir de aquí Y esa visión Ocho doce Ocho doce ¿Son misiones, tío? No entiendo No entiendo, tío ¿Hemos muerto? Hemos muerto, tío Pero no entiendo Era como que Que no podemos pasar mucho tiempo ahí Porque si no Perdemos la cordura, ¿no? Vale, pues venga, rápido No lo sabía No lo sabía Si lo llegas a ver Hubiera salido aquí Mucho antes Aquí, este de aquí Vale, tengo que avanzar Algo me dice Que aquí está pasando Algo muy extraño Recuerda nuestro trato Cuento contigo, muchacho Venga, ábrela Te lo prometo, cariño Volveré para lubricarte Y darte una nueva mano De pintura Oh, la gran puerta Te oigo ¿Me estás llamando? Sí Mi señora Te oigo Sí, sí, sí Siempre, siempre Ah, sí Ahora soy feliz Tus canciones me llenan De límite Burbón Vamos, Burbón Hay que salir de ahí Cojones Es como si un oscuro Es como si un oscuro Nos estuviese ayudando, tío Qué raro Lo escuchas, ¿verdad, Burbón? Mejor no caer ahí Pero Me ha caído de milagro Algo le hemos quitado No sé exactamente Qué ha sido Reanudar preferencias Cuaderno No, algo le hemos quitado, tío Pero no sé exactamente Qué ha sido Supongo que un coleccionable O algo de eso No, algo de eso No sé O algo de eso No sé Tenemos que salir de aquí Batería baja, vale Aguanta un momento Y aquí está el mercado Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar Cojones No mola eso, eh Abre la puta puerta Es que estáis sordos Nos van a devorar ¿Veis la puta sombra, tío? ¿A quién dios los ha visto y lo arrastras con vosotros? ¡Mierda, no salís, Simeon! ¡Arráncate! Vamos a salvarles el dolor ¡Arteom, aguarda! ¡Estamos de suerte! ¡Rápido! No te acerques Tío, no mueren de dos escopetazos ¿En serio? ¿En serio? ¡Arráncate! ¡Fál yes! ¡Fál no se puede! ¡Fatía! 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 Se levantan Yo no sé cómo hemos salido vivos de aquí, chaval Algo les debería esta gente, seguro Por lo menos han abierto la puerta, tío Vamos dentro Mercado Vale, gente Pues qué os parece si dejamos en este punto El capítulo de hoy Después de haber cruzado todo este túnel Túnel secreto, oculto Y después de haber enfrentado a todos estos mutantes Y haber conseguido sobrevivir, no sé cómo aún Porque la última pelea, ya os digo, ha sido increíble Pero hemos conseguido muchísimas balas, hemos conseguido muchísimos recursos Hemos conseguido también una mejora para la escopeta, creo Había también diferentes armas Así que nada, me está encantando esto Me está encantando la exploración que podemos hacer Aunque sea un juego lineal También podemos explorar y buscar recursos y tal Así que eso me está encantando Y nada, si os está encantando a vosotros Tanto como a mí este juego Me encantaría que lo dejaseis en los comentarios Que compartierais el vídeo y dejadais vuestro like Y si no estáis suscritos Pues suscribiros para no perderos El próximo capítulo de este metro 2033 Redux Hemos llegado a nuestro destino Y en el próximo capítulo continuaremos Y veremos qué tenemos que hacer por aquí Un saludo gente Cuidado